Acuérdense de un juez que otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica. Es decir, que se cobrara más por la luz y el juez salió a defender a la empresa extranjera. Gómez Fierro, sí. Entonces, a partir de ahí decido presentar una reforma porque tengo esa facultad como presidente de presentar iniciativas de reformas legales. Es mi facultad para reformar la ley eléctrica. Se aprueba el Congreso y los conservadores corruptos presentan a la Corte un recurso de inconstitucionalidad. Y saben, aprobada la ley eléctrica, la anulan.